Exaltando al Señor Muy pronto terminará el sufrimiento aquí para mí Pronto, muy pronto terminará el sufrimiento aquí para mí Ya sé que ya estaré en un hombre, junto a mi Cristo pronto estaré Ya sé que ya estaré en un hombre, junto a mi Cristo pronto estaré Ayer de oro caminaré, en su presencia me gozaré Ayer de oro caminaré, en su presencia me gozaré En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios Pronto, muy pronto terminará el sufrimiento aquí para mí Pronto, muy pronto terminará el sufrimiento aquí para mí Ya sé que ya estaré en un hombre, junto a mi Cristo pronto estaré Ya sé que ya estaré en un hombre, junto a mi Cristo pronto estaré Ayer de oro caminaré, en su presencia me gozaré Ayer de oro caminaré, en su presencia me gozaré En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios Ayer de oro caminaré, en su presencia me gozaré En las bodas del cordero caminaré, en su presencia me gozaré En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios En las bodas del cordero estaré, a la diestra de mi Dios